¿Podemos hablar? Ahorita no puedo valerse, te voy a trabajar. ¿A qué hora volvés? No sé. ¿De qué es capaz una mujer enamorada? ¡No me busques! Ya te bloqueé. No sé qué más hacer. No quiero que me bloquees. ¡Necesito olvidarte! Tampoco quiero que me olvides. Entonces, ¿qué quieres que haga? No entiendo. Sí, don Gilberto, tráiganme la chata. Hola. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Quién es este joven y qué hace aquí?